A nombre de la Universidad de Tijuana CUT, les damos la bienvenida al Seminario Virtual Industrialización, Empleo e Innovación para el Desarrollo Empresarial, que tiene lugar en el Espacio de Vida Universitaria con alumnos de las Licenciaturas en Administración y Contador Público. En esta ocasión nos acompañan el Maestro Jesús Ruiz Barraza, Rector del Sistema CUT Universidad. El Doctor Alejandro Mungaray Lagarda, el Rector de la Universidad Autónoma de Baja California y Profesor de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales en UABC. La Maestra Diana Marina Cruz Alcántar, Especialista en Administración de Empresas con amplia experiencia en la industria de la construcción. Así como el Doctor José María Ramos, Profesor Investigador del Colegio de la Frontera Norte. En este momento, cedo la palabra al Maestro Jesús Ruiz Barraza para que nos dé un mensaje a este Seminario Virtual. Bueno, pues un gran gusto en saludar a los panelistas, a los seminaristas y a los estudiantes y a los profesores que participan en video universitario. Este es un buen día, es la segunda reunión que tengo. Durán las once, ahora otra la una. Yo me voy a que me revisen un ojo, anda fallándome, ¿no? Hacen que me lo tengan que sacar y limpiar por atrás. Bien. El tema de la industrialización es realmente importante porque el país, México, vivió una etapa de industrialización después de la Segunda Guerra Mundial. que se crearon algunas empresas del Estado, incluso importante como en Ciudad Sagún, un complejo interesantísimo donde producía México carros de ferrocarril. Bueno, llegó a producir carros para el metro de París, producía camiones, producía vehículos. Tuvo un esplendor muy grande. Pero el tema de la industrialización en México siempre se ha encontrado con una actitud reacia de Estados Unidos hacia aceptarla. El Tratado de Libre Comercio original realmente nos redujeron a ser maquiladora. Y no hubo una oportunidad de que pudiéramos avanzar en un programa de industrialización. a pesar de que en el gobierno del presidente Echeverría se le quebró el cuello de botella a el programa de industrialización para facilitar el programa de industrialización de petroquímica y de fertilizantes. Los cuatro factores fundamentales para que un país emprenda un gran programa de industrialización. Echeverría se negó a vender el petróleo a Estados Unidos en la entrevista que tuvo con el presidente Ford en Magdalena, Sonora. Un día le pregunté, oiga, ¿cuál fue el momento más ágil de sus relaciones con Estados Unidos? Cualquiera pensaría que iba a decir que la relación que tuvo con Fidel Castro muy cálida, la intervención en el caso de Chile, o la intervención de Naciones Unidas, donde lideró la entrada de México, de China a las Naciones Unidas, una sola China, y China al Consejo de Seguridad, o incluso la Carta de los Derechos Tiberios Económicos de los Estados. No, dice, fue cerca de tu tierra, en Magdalena. Ford me invitó a una reunión y yo le dije que, ¿cómo no? ¿Por qué no lo hacíamos en Magdalena para inaugurar una estatua al Padre Quirio? Porque se habían descubierto los restos de él ahí en Magdalena y él había sido un gran educador de nuestros dos países. Y cayó. Y ya después le contó toda la historia, cómo se negó, cómo... La política de México era no venderle petróleo a Estados Unidos, sino echar a andar un gran programa de industrialización del país y, en todo caso, vender los excedentes que sobrasen después de ese gran programa. Porque Chiveria había recibido el país importando crudo para nuestras refinerías, porque resultaba mejor refinar, aún importando el crudo, que tener que comprar la gasolina, como ahora se hace. Un despilfarro de dinero brutal que se hizo a partir del gobierno de Miguel de la Madrid. Pero, finalmente, el problema de México ha sido siempre la obstaculización de los Estados Unidos. Yo voy a pedirle a Luis Gutiérrez que ponga en pantalla un documento, que creo que ya di a conocer, que fue descongelado recientemente en Estados Unidos. Y fíjense ustedes lo que dice. La política de Kirchner High sobre México alimenta a los conservadores. El compromiso que declaró México utilizar sus basas reservas de petróleo, probablemente superando las de Arabia Saudita, para financiar una rápida industrialización, ha suscitado un enorme interés en las relaciones entre Estados Unidos y México. Las propuestas políticas que han aparecido de fuentes estadounidenses en los últimos meses, ya sean liberales o conservadoras, a favor o en contra de la administración, han compartido las mismas preocupaciones básicas. ¿Cómo asegurar el control de Estados Unidos sobre el petróleo mexicano e impedir que México se desarrolle como un Japón industrial avanzado al sur de la frontera? En palabras del jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Jifliek Brzezinski. La versión republicana conservadora de esta política de Estados Unidos hacia México fue formulada con gran fanfarria la semana pasada en dos días de reuniones informativas a unos cincuenta y cinco o sesenta congresistas y altos oficiales militares proporcionados por el Consejo de Seguridad Interamericana. El consejo de un grupo de estudio y de presión con sede en Washington DC vinculado íntimamente a Henry Kissinger y a su protegido general Alexander Haag. El consejo surgió de la base actual de Kissinger, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de la Universidad de Georgetown. Los conservadores que asistieron a la fiesta del CEI recibieron una fuente de dosis de geopolítica británica. México puede convertirse en un nuevo Vietnam amenazando la frontera sur de Estados Unidos. Según el prospecto del Consejo para su Proyecto México 2000, una nueva revolución mexicana se extendería a los Estados Unidos. Ha habido repetidas acusaciones de planes soviético-cubanos para trasladar a los terroristas a través de la porosa frontera entre Estados Unidos y México ocultándolos en el creciente grupo de población chicana en Estados Unidos. El director del Proyecto México 2000, el Teniente General Gordon Sumer, quien renunció a su cargo como jefe de la Junta Interamericana de Defensa del año pasado para dirigir la campaña de la CEI contra la Administración Tratado del Canal de Panamá, declaró que los soviéticos no quieren nada mejor que crear una frontera hostil y propuso que México y Estados Unidos y propuso que México y Estados Unidos busquen fórmulas conjuntas para facilitar el aumento de la seguridad a lo largo de la frontera. Según el periódico Excelsis de la Ciudad de México el 14 de marzo, Sumer resaltó sus acusaciones del débil blanco sur o la revelación de que la amenaza a la revolución de la revolución en México en 1976 fue un enfoque de gran preocupación para los que el Estado Mayor conjunto de Estados Unidos. La prensa mexicana ya relacionada con vemencia El Susto Rojo de Sumer. Tanto los periódicos de Excelsior como Uno Más Uno expusieron las principales políticas del Consejo en forma de entrevistas con el general Sumer. Aunque el prospecto político del Consejo proporciona palabrería a la necesidad de desarrollo de México, el contenido de sus propuestas de política económica no difiere del Banco Mundial, una política antiindustrial propinada por la propia Administración CARES. México sostiene el Consejo y necesita centrarse en la agricultura para proporcionar alimentos y empleo a la población o enfrentar una explosión de la bomba de tiempo de la población. Sin mencionar el desarrollo del sector de bienes de capital y la industria en general, la política México 2000 insta a la explotación de los recursos minerales de industria pesquera y el turismo. Su tratamiento del flujo de trabajadores indocumentados a los Estados Unidos es de doble filo. Es evidente la amenaza de sellar la frontera desencadenando el caos interno y restabilizándolo la revolución en México, mientras que el CEI al atacar el proteccionismo de los sindicatos estadounidenses sugiere la intención de utilizar a los inmigrantes mexicanos o manos de obra barata para destruir los sindicatos de los Estados Unidos. El documento México 2000 no difiere mucho de la línea política liberal propugnada por Edward Kennedy y el gobernador Jerry Brown para un mercado común energético de América del Norte. La propuesta del mercado común redactada por la firma de investigación de inversiones blight y ampliamente distribuida al gobierno y a otros funcionarios hace la misma amenaza de invasión a México si este país no accede a los dictados de la política estadounidense el comité de campaña Jai en efecto la orientación de la política hacia México y por extensión hacia el tercer mundo en general impulsado por el Consejo Interamericano de Seguridad es un anticipo de la política de una presidencia de Alexander Jai en los Estados Unidos el Consejo mismo está funcionando como un comité de campaña para Jai organizando básicamente la prote la pre-tecnología menos los conservadores crédulos y los aspirantes al partido republicano en torno a la necesidad de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos es un documento que se desclasificó hace meses está circulando y nos revela por qué México no se convirtió en un país industrial cuando le entregaron a López Portillo la mesa puesta para que hubiera echado a andar este programa para colmo con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 no se tocó el tema del empleo el tema de los salarios el tema de los sindicatos no se tocó el tema de la movilidad interfronteras y se condenó a México a ser un país maquilador que ha crecido el empleo con la maquilación si ha crecido que ha sido suficiente no ha sido suficiente se ha producido una remuneración adecuada para los trabajadores no ha sido una remuneración adecuada y ahora con el TECME si se está abordando el tema de los salarios por eso se han incrementado en México dos veces los salarios mínimos pero se ha establecido como regla que todos los productos de la industria automovilística de los tres países deben ser elaborados por fábricas que paguen un salario mínimo de 16 dólares en la hora obviamente estamos muy lejos en México de alcanzar esa meta pero eso se estableció y hay un riesgo para la industrialización del país como fue que estableció el TECME la libre importación a Estados Unidos de acero eso puede significar para México que el acero que es clave para la industria nacional pase a formar parte estratégica de los programas de industria en Estados Unidos y nos quedemos otra vez sin entrar a un proceso de industrialización la industrialización es clave porque es la que paga mejores salarios la que crea mejores condiciones de trabajo y nos da la autonomía a nuestra economía aún en el Tratado de Libre Comercio la innovación tecnológica que se requiere es fundamental y todo este tema de la inteligencia artificial que se maneja va a aterrizar tarde o temprano en lo que ya aterrizó en Suecia en Suecia ante la expulsión de personas que estaban en el campo laboral por la entrada en acción de productos de mecatrónica en fin tomar una decisión disminuir la jornada diaria a seis horas para abrir oportunidad de trabajo con las otras dos horas a las personas que estaban siendo expulsadas una política socialdemócrata honesta correcta que protegió al sector laboral de ser expulsados del trabajo y de sus ingresos la peor calamidad para un país es que la gente no tenga dinero en la bolsa para poder resolver sus problemas más urgentes un país con dinero en la bolsa alimenta el comercio y comercio alimenta el transporte y el transporte de las mercancías aumenta la industrialización y entra en un círculo virtuoso la economía no la hemos logrado construir nuestro país yo espero que en los años que le faltan al actual gobierno que trae el propósito de un programa de utilización de la frontera bajando el IVA al en ocho puntos creando la zona libre pero yo estoy estoy desilusionado de nuestro sector empresarial que no ha visto la facilidad que esto ofrece no hay una sola iniciativa para desarrollar en Baja California nuevos corredores industriales nuevos corredores en los cuales puedan venir nuevos asentamientos humanos se dice que porque no hay gente el corredor de Elegio Jacumé el hongo algo que está planeado desde la época de Siria por eso se construyó la carretera la supercarretera con puentes cada seis diez kilómetros y que va uno y dice bueno están solos para qué los hicieron pues los hicieron para desarrollar industrialmente la zona y que pudieran pasar fácilmente los vehículos y las personas por puentes pero no se ha impulsado este desarrollo que es fundamental para nuestro país para nuestro estado es clave que hay un programa de industrialización pero con nuevos centros de población si no hay gente la gente va a ir a donde hay trabajo no cabe duda si hace frío se van a acomodar al frío como se van a acomodar en Mexicali al calor cuando las personas llegaron al Valle de Mexicali se quedaban horrorizados los primeros días parecía que pensaban que se iban a rostizar y sin embargo ahí tienen el Valle de Mexicali empujante productivo en menor grado de como debería ser ha habido mucho en el manejo del Valle pero finalmente la población se ha sentido nada puede detener el desarrollo de la humanidad nada porque tiene demasiada inteligencia creatividad ganas de inventar y preocuparnos porque haya fuentes de trabajo muy sólidas porque haya una carretera que saque inmediatamente a la costa porque haya una carretera que salga a Valle de Yohón Negros y de ahí a San a San Vicente y y salga la la mercancía por la puerta que van a poner los Estados Unidos en Jacumba para ligarse al tren y para ligarse a la carretera 8 tenemos una gran posibilidad de industrialización pero no lo estoy viendo yo en ningún lado con ninguna aspiración de ningún candidato y creo que es fundamental que este tema se aborde bueno es lo que yo quería aportar perdonen si me extendí muchas gracias antes de escuchar la participación de nuestro primer invitado te permito compartir con ustedes lo siguiente Alejandro Mungaray Lagarda ha formado parte de equipos de investigación académica enfocados en la micro y pequeña empresa y política industrial es miembro del cuerpo académico consolidado en educación superior y políticas públicas en el que desarrollan investigaciones sobre políticas públicas compartidas y educación superior el doctor Alejandro Mungaray ha publicado 57 libros de investigación docencia y divulgación en la modalidad de autor y coautor ha editado 10 números especiales en revistas de investigación ha escrito 43 capítulos arbitrados de distintos libros 50 capítulos en memorias de congresos arbitrados 124 artículos en revistas indexadas con arbitraje y 50 artículos de divulgación en el servicio público se ha desempeñado como secretario de educación de desarrollo económico de baja california director adjunto de grupos y centros de investigación del consejo nacional de ciencia y tecnología con asid rector de la universidad autónoma de baja california y secretario académico de la asociación nacional de universidades e instituciones de educación superior anuyes actualmente es docente del programa de estudios sobre el desarrollo global en la facultad de economía y relaciones internacionales de la uabc queda con ustedes el doctor alejandro mundra y la garba adelante muchísimas gracias muy amable y antes que nada agradezco muchísimo la invitación me hace sentir muy honrado por considerarme para este tipo de eventos tan importantes para la comunidad baja californiana y la comunidad universitaria de CUT universidad y yo quisiera abundar a lo que ya ha señalado distinguido señor rector Jesús Barrasa que la industrialización se considera la actividad emblemática de una economía desarrollada por la cantidad de bienes que transforma la alta productividad que es posible obtener gracias al empleo especializado y las aplicaciones de la ciencia la tecnología a la producción y por el dominio de excedentes que permiten los intercambios comerciales el llegar con costos unitarios de ventaja dicho esto quiero recordar aunque inspirados en las viejas lecciones de Carlos Marx sobre todo en el capítulo 13 el tomo 3 del capital aquel que se refería a la ley a la ley tendencial de la tasa de ganancia paolo silo lavini hace un estudio derivado de esas de esa deducción económica y le denomina oligopolio y progreso técnico silo lavini demuestra en una obra que ya de los setentas pero la ha continuado en obras recientes que la inevitable confrontación competitiva de distintos actores que aunque parezcan organizados casi siempre están atomizados y compitiendo entre ellos genera es el es el mejor espacio de generación de la innovación porque todos están buscando cómo superar al contrario pero al hacerlo en una manera en que no es posible planificar la competencia económica porque no se pueden asignar cupos entre ellos ni limitar la creatividad ocurre un fenómeno llamado concentración económica donde algunos que gracias a la tecnología o gracias a alguna estrategia o la inteligencia emocional inclusive adquieren poder monopólicos y le dan a ciertos espacios del mercado en la economía un un carácter de competencia oligopólica es ahí donde pocas empresas compiten entre sí por la mayor parte de los mercados en economía desarrolladas eso es muy vigilado porque a pesar de la libertad de empresa siempre cabe la posibilidad de que alguien con mayores ventajas que otro ejerza el abuso es muy parecido al partido de fútbol todos los jugadores conocen las reglas todos cobran y viven de eso y sin embargo es necesario ponerles un árbitro en el centro dos a las orillas y más recientemente el VAR porque hay una tendencia a le llaman a trampear a abusar porque la gente en el proceso de competir no necesariamente se acuerda todos los días de las conductas éticas y normalmente busca hacerse de un poco más de poder de mercado aunque para ello tenga que desplazar a muchas gentes esta es la razón de la competencia y esa es la necesidad del regulador por eso los países desarrollados le dan muchísima importancia a las comisiones federales de competencia que la de la cual la nuestra pues siempre ha sido un remedio porque aquí siguen existiendo concentraciones del mercado muy por encima de las normas internacionales y lo que se establece convencionalmente para los países de la OCDE ahora bien es una vez dicho esto que esta es la lógica normal que va haciendo la competencia y la concentración del mercado fernando fansilverde de los ochentas finales de los setentas principios de los ochentas en paz descanse escribió un libro precioso llamado la industrialización trunca de américa latina él de él señalaba ya de manera comparada los pros y contras de los procesos industrializadores de américa latina en relación a los procesos industrializadores de asia asia pacífico en aquel tiempo y de alguna manera empezó a señalar la injerencia de otros poderes fácticos provenientes del exterior para truncar los esfuerzos de industrialización en países como los de américa latina más o menos en el sentido que señala acertadamente el señor rector Luis Barrasa la obra es muy bonita a pesar de su de su edad es una obra que sigue siendo muy vigente porque sigue inspirando prácticas que hoy son son vigentes es decir el famoso deterioro de los términos de intercambio que ocurre cuando unas economías como las nuestras exportan materias primas e insumos y luego compran los productos industrializados que se hacen con esos insumos pues siempre genera un diferencial de ganancia en la compra de los insumos y un diferencial de ganancia en la venta de los productos de forma que el mercado de exportación se vuelve dominante tanto en el mercado de insumos como en el mercado de productos y domina la cadena de valor este este tema no es un asunto menor porque los esfuerzos nacionales o locales de industrialización asociados también a los de emprendimiento innovador pues necesariamente en una lógica económica llana y pura chocan contra los esfuerzos de las empresas oligopólicas por comercializar sus manufacturas limitando o inhibiendo cualquier política pública por muy bien definida que esté porque las políticas públicas que no tienen dientes en un actor regulador hagan de cuenta que eso y nada es lo mismo por eso estamos llenos de análisis y referencias de todas las políticas públicas que han ocurrido en el pasado pero poco se relacionan con los resultados económicos que se van viviendo el episodio que relata el profesor señor rector tiene que ver mucho con la época en que ya se contendía mucho por la continuidad de nuestro modelo industrializador que era el famoso modelo sustitutivo de importaciones donde cerramos las fronteras para poder sostener algún tipo de industrialización a partir de aprovechar los mercados y que no se los llevaran siempre estuvo a debate el tema porque mientras se hacía una protección económica una protección comercial no se impedía que empresas extranjeras se registraran como mexicanas en nuestro país y con su poder económico y la tesorería más fluida pues ejercieran un poder de mercado impresionante no es de extrañar por ejemplo recuerdo mucho una una extle mexicana una extle mexicana pues pues la mexicana lo único que tenía era los obreros porque todo lo demás era era suizo o era francés o era lo que y entonces eso hizo que hubiera un proceso de deterioro del bienestar de hecho la la protección económica que servía para que se suponen no entraría a la competencia de productos externos se convirtió en una malla que impedía el acceso de los consumidores a bienes sustitutos entonces la verdad las cosas es el poder con el poder adquisitivo de la gente se deterioró muchísimo y se generó una situación política de falta de bienestar que llevó a la militancia de muchísimas personas en torno a construir una economía abierta primero a mediados de a mediados de los ochentas pero se va construyendo un antecedente como todas las cosas hasta que se llega el famoso TLC que ya nos explicó el profesor lo que trajo ¿qué ha pasado con ese TLC? del TLC al T-MEC yo haría una brevísimo el asunto del TLC un resultado el TLC fue un 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 programa que se firmó en condiciones de igualdad pero con un marco de de enormes desigualdades y a pesar de todas las experiencias internacionales sobre los programas compensatorios curiosamente y como bien señal el profe Parrasa nunca hubo un programa compensatorio ni para los daños al medio ambiente ni para garantizar un empleo un empleo decente en fin ni para proteger a la industria más pequeña no hubo nada de eso extrañó mucho en su tiempo que que un acuerdo entre países tan pues tan diferentes en su peso económico pudieran atreverse a firmar un acuerdo en igualdad de circunstancias sin un programa compensatorio pero no quedó ahí la historia se generó un modelo de industrialización orientado por las exportaciones que se sostuvo con un modelo de estabilización el control de precios se le llamó que controlaba la demanda y para controlar la demanda pues simple y sencillamente contuvieron los salarios muchísimos años se contuvo la demanda interna no hubo crecimiento de los de las pequeñas y medianas empresas y la verdad las cosas que son historias de sobrevivencia todas estas que habría que platicar hay casos notables verdad que que valdría también la pena señalar pero en economía nos formamos aprendiendo que una golondrina no hace verano entonces un caso de éxito no necesariamente se convierte en parte de una tendencia y si a veces se utiliza para negar todo lo demás que fue lastimado ahora del TLC de de ese TLC evidentemente el empleo crece y sin embargo para los analistas es que en los últimos años creció cada vez menos a tasas menores y los ingresos pues lo cierto es que si los vemos agregados pues si crecieron pero lo que creció de esa parte ya desagregados son los ingresos empresariales y los ingresos de las remuneraciones pues no es decir en el modelo maquilador en el modelo maquilador imperante mientras en 2009 las remuneraciones eran el 52% de los ingresos totales de la industria maquiladora para el 2016 ya era el 28% porque los grupos patronales encontraron la forma de obtener o mantener sus niveles de ganancia sin incrementar la productividad quitándole a los trabajadores parte de sus de sus ganancias derivadas de la productividad pero del TLC al T-MEC se presentan oportunidades al menos se ha se ha se ha se ha tocado con de manera realista cómo hacer para que la dislocación productiva de empresas grandes de Estados Unidos Canadá y ahora de México hacia otros territorios no desindustrialicen espacios o regiones yo yo sé que a veces la gente piensa con con mucha bandera pero también creo que deberíamos siempre pensar que cada industria maquiladora que llega a México eh eh al dislocarse de alguna de algún espacio regional lo que hace es dejar a poblados y gente sin 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 pan sin comida o sea destrozan comunidades a veces aquí nos nos llenamos de gloria por nuestra gran capacidad de promoción pero no vemos que hay familias que que han perdido han perdido todo incluso hasta los arraigos entonces estas cosas que empezaron a ser cada vez más notorias al menos fueron empezó a señalar nos hicieron firmar un nuevo T-MEC con y hay que decirlo eh con una orientación muy distinta al primer T-MEC que se firmó porque el primer T-MEC estaba muy concentrado en cómo hacer negocios a mí siempre me llamó la atención que los famosos grupos de asesores del famoso cuarto de al lado nunca estuvieran defendiendo el concepto de salarios decentes o el concepto de salarios de eficiencia asociados a la productividad que estuvieran tan concentrados en los salarios de oferta y demanda no lo que se puede manipular porque ahora se piensa que la oferta y la demanda ocurre por sí sola y la verdad de las cosas es que hay muchas manos invisibles atrás de cada de cada equilibrio oferta y demanda no no habían contemplado tampoco el medio ambiente tampoco el entorno comunitario es decir creo yo que la firma que se hace posterior a la primer firma la que queda en manos de de ya la administración del del presidente López Obrador logra evitar que el comercio libre no lastime ni el medio ambiente ni lastime más los salarios ya de por sí deteriorados y que tampoco sea ignorado el entorno comunitario por la competencia de los recursos es decir me da la impresión que se sentaron bases para una industria una industria una industrialización manufacturera mejor pero que por cuestiones obvias quizá por ser mexicana pues nadie cree que vaya a ser mejor realmente todo el mundo está esperando a ver si es cierto porque en el TLC prácticamente estuvimos comerciando con el trabajo humano al permitir el dumping salarial ¿verdad? prácticamente eso es lo que estamos vendiendo mano de obra barata algunas veces directas algunas otras veces a través de shelters entonces todo eso fue lastimando ha ido lastimando el tejido y generó condiciones de pobreza y de falta de bienestar muy obvias que algún día los sectores empresariales tienen que también retomarla de una versión autocrítica porque lo que se supone los procesos de industrialización y la economía de mercado es que debe ser capaz de proveer ganancias a las inversiones y bienestar a los trabajadores pero que no puede haber una suma cero donde para que haya ganancias de las empresas pues la gente tenga que padecer hambre o tenga que padecer ni Adam Smith aceptaba eso Adam Smith incluso en su obra magna y por su orientación filosófica decía que para prever la avaricia de los hombres de negocios había que establecer el candado de la dicha para que nadie pudiera decir que íbamos bien cuando la mayoría estaba mal porque eso tiene consecuencias sociales y políticas inevitables porque así somos los seres humanos entonces esta industria manufacturera no al México a partir del TLC el YED y la Maquila si mejoró el desempeño productivo por un incremento de la productividad hay más incremento de capital más inversión en investigación y desarrollo y se generó una dinámica productiva que prácticamente permite que los rendimientos crecientes crecen pero benefician el beneficio empresarial algún día alguien tendrá que dar cuenta de cómo se permitió que el incremento de la productividad en la industria maquiladora no se tradujera en una justa distribución de la riqueza de acuerdo a los esfuerzos y necesidades así que a pesar de su mayor productividad su mayor aprendizaje los menores tiempos de ocio los trabajadores sólo incrementaban sus ingresos por el incremento de las horas trabajadas y no por los y no por las relaciones contractuales donde se establece la forma en que has de ganar de acuerdo a cómo la productividad se crece debido a la eficiencia así que creo yo que los mecanismos actuales tanto de las empresas como de los gobiernos no han sido adecuadas para detener la falta a la caída del bienestar laboral el incremento de la informalidad y aprovecho para el comercial este es buen momento de pensar que los cambios de estructura económica no tienen que ver solamente con el cambio político el cambio político es importante pero si el cambio político no se dirige a los construcción de los cambios institucionales adecuados pues las cosas pueden seguir igual con izquierda o con derecha o con quien quieran entonces hoy los cifras nuevas terminamos la administración de Peña Nieto con 60% de informalidad y hoy la cifra reciente de INEGI nos dice que ya estamos en 63 entonces esto quiere decir que si no hay una verdadera revisión de los cambios institucionales la estructura económica y la forma de organizarse pues va va a hacer esto creo que creo que no ayuda de nada la contienda política del sector empresarial con el gobierno de la república y y creo que también ayudaría mucho que el gobierno de la república pues de buscar a la forma en que todos debemos construir una salida porque el destino previsto es que todos salimos afectados por último el nuevo enfoque desde mi punto de vista por supuesto yo buscaría un nuevo enfoque industrialización vía una política pública pero no solo en el empleo la verdad las cosas es que el empleo como indicador ya no dice nada que si creció que si bajó y verán ustedes comparen los informes y bueno pues es obvio el empleo para que diga algo debe decir de cuántos son un empleo de un salario mínimo créanme que no no ayuda a nada en la mañana en otro evento les comentaba que del en Baja California no más de dos mil seis a dos mil a marzo del dos mil veinte de los trabajadores que ganaban veinticinco salarios mínimos o más que eran veinticinco por ciento en aquel dos mil seis hoy están el uno por tres uno punto tres por ciento o sea la verdad las cosas es que ni aún con el incremento del salario mínimo al doble se está deteniendo el deterioro el deterioro del bienestar y me parece que normalmente la gente no le da importancia a las cosas importantes hasta que ya generaron un problema grande así que creo que las retribuciones del futuro a los trabajadores deben ser con base en su productividad social la innovación y el aprendizaje es decir como era antes con base en los salarios de eficiencia la política pública de futuro no debe considerar solamente los niveles de ganancia sino la participación en el bien en proveer bienestar por parte de las empresas no puede seguir un esquema industrialización donde las empresas obtienen las ganancias y el estado absorbe los costos porque entonces la política social se convierte en la ambulancia estartalada de una política económica deficiente que no construye ni economía ni empresarialidad y que confunde negocios con economía muchas gracias muchas gracias doctor antes de dar la palabra a nuestra invitada permítanme compartir lo siguiente Diana Marina Cruz Alcántar estudió la maestría en administración de empresas por el instituto tecnológico de Hermosillo Sonora estudió estudios doctorales en ciencias sociales especialidad de estudios regionales por el colegio de la frontera norte en lo profesional cuenta con 20 años de experiencia en la industria de la construcción dos años en el área de sistemas de calidad y mejora continua ocho años en puestos gerenciales y dos años como asesora en el área comercial en empresas en la industria de la construcción principalmente como docente ha impartido clases en nivel licenciatura en TEC milenio enfocadas en materias de sistemas de calidad mejora continua y negocios en el ámbito del emprendimiento ha desarrollado varios proyectos en el servicio comercial con la compra y venta de productos de tendencia redes de mercado en el área de salud y fundó la compañía Anadium Company Training enfocada a apoyar a las empresas en la industria de la construcción a fortalecer sus estrategias comerciales en el uso de herramientas tecnológicas entrenamiento a vendedores y apoyo a emprendedores para iniciar sus negocios queda con ustedes la maestra Diana Marina Cruz Alcántar adelante maestra muchas gracias si me escucho listo muy bien muchas gracias a todos me siento muy honrada por esta invitación gracias a la Universidad de Tijuana por abrir estos espacios que siendo temas que se puedan analizar de diferentes perspectivas siempre nos nutre mucho como estudiantes como profesionistas y porque no también como emprendedores para entender un poco más cómo se mueve la economía y qué podemos hacer es un gusto estar compartiendo maestro Jesús Ruiz Barraza con el doctor Alejandro Mungaray el doctor José María Ramos muchas gracias por la invitación me va a tocar compartirles un poco sobre empleo les voy a compartir un punto de vista desde el emprendimiento desde la práctica y sobre todo de mi vivencia inicialmente les quiero compartir que yo soy originaria del estado de Sonora pero más de la mitad de mi vida laboral está en Baja California por eso conozco un poco los contextos y sobre todo estas oportunidades que se dan a partir de las diferentes culturas rescato un poco lo que comentaba el maestro Jesús Ruiz Barraza que me llama mucho la atención sobre ese tema de cuando la sociedad no trae dinero en la bolsa es un tema que creo que en este momento a partir de lo que les voy a compartir es un tema muy interesante ya compartiendo también este tema de falta de políticas cambios estructurales y políticas siempre analizadas sin ver los resultados económicos que compartí el doctor Nungaray pero hoy específicamente nos vamos a enfocar a compartir el emprendimiento desde una perspectiva de género que ha pasado con las mujeres en este año le vamos a dar un enfoque de emprendimiento desde donde las mujeres iniciamos y un poco el contexto sobre el tema del COVID quiero ver si puedo compartir mi presentación y si me dicen si se ve si se ve ¿verdad? muy bien yo les quiero hablar una breve reseña si soy experta en la teoría sobre estos temas pero rescaté algunos datos sobre la brecha de género y la desigualdad que según el reporte del Global Vender Gap del Foro Económico Mundial nos tocan todavía esperar 100 años para que esto se igualen hay un aumento la brecha económica según este reporte y principalmente se atribuye tres puntos uno que las mujeres tenemos puestos mayormente donde se han visto afectados por la automatización como el tema de la venta al público y la administración otro es que no hay suficientes mujeres en estos mismos puestos que tienen que estar relacionados con la tecnología y por esto una falta de acceso también al capital que a veces impide que nos podamos enfocar a temas de emprendimiento en esta época que obviamente es fundamental en el caso de México durante varios años hemos visto en los varios sectores de la economía donde todavía están cerrados respecto a la contratación de mujeres tal es el caso de la industria de la construcción como en lo que yo me he desenvuelto los últimos 20 años que según la Cámara Mexicana de la industria de la construcción en 2015 era el 89.1% puestos ocupados por hombres y el resto solamente por mujeres pero ¿qué pasó durante la pandemia? según el INEGI las mujeres tuvimos dos veces más posibilidades que los hombres de perder empleo lo cual ocasiona un rasgo muy importante también sumado a todo esto y también las mujeres fuimos las más golpeadas durante la pandemia ya que se atribuye esto a que aumentaron nuestras labores en casa el cuidado de los hijos llevar la escuela la casa y también este cuidado de terceros pero ¿qué nos exigió como personas como mujeres? desde mi punto de vista nos exigió voltear a vernos como mujeres como amas de casa quizá como madres solteras como profesionistas como estudiantes y quizá también como emprendedoras si ya lo estábamos haciendo vimos empresas cerrar recorte de personal espacios limitados así como escuelas cerradas con esto también trajo efectos psicológicos en las familias que por naturaleza las mujeres nos hacemos cargo siempre de apoyar a la familia en este contexto por esto y ya sumado a lo que les he comentado las mujeres desde mi punto de vista serán las que tendremos mayores retos para emprender un poco sobre el tema o el concepto de emprendimiento pues algunas temas información por acá de que no existe como tal un consenso sobre el concepto es analizado desde diferentes ramas del pensamiento pero para esta charla el emprendimiento está relacionado con la innovación y las mejores formas de hacer las cosas también que se puede emprender desde diferentes ámbitos y un punto también es el emprendedor social que hoy en día hay muchos jóvenes participando en estos escenarios pero hoy en día vamos a tomar la definición de la Real Academia Española como el emprendimiento como el acto de iniciar un proyecto un negocio en este contexto de dificultad principalmente para las mujeres en esta época de crisis donde el emprendimiento desde mi punto de vista es primordial ¿en qué situación? ya seas ama de casa madre soltera si perdiste un empleo seas o no profesionista ¿quieres nivelar tus niveles de tus ingresos perdón ¿quieres generar un negocio gotero? ya sea que tengas algún ingreso fijo y únicamente quieres tener una actividad un ingreso donde no le puedas no le tengas que dedicar mucho tiempo que en la actualidad hay bastantes opciones y ahorita las vamos a ver y también ¿por qué no? esa mujer que es estudiante que tiene diferentes situaciones y que este es un gran momento para que se prepare para el futuro brevemente desde mi punto de vista quizá hay muchas situaciones y de lo que he vivido los principales obstáculos para las mujeres a la hora de emprender es una falta de tiempo en todos los niveles ya seas estudiante ama de casa profesionista y tengas diferentes roles otro punto también es que a veces queremos emprender sabemos que tenemos que hacerlo tenemos algunas ocasiones el financiamiento pero no sabemos qué negocio hacer por lo tanto a veces iniciamos negocios donde no tenemos nada que ver ni en el contexto ni en las tendencias por eso es uno de los principales obstáculos por los cuales se inician negocios y que en el momento menos pensado se dejan el miedo a las críticas a equivocarse y a volver a empezar que esto está relacionado en el siguiente punto que es el tema de autoestima no creemos ser capaces en hacer las cosas y aquí tocamos un punto que ya mencionaban también anteriormente que es la parte de la inteligencia emocional sin ser expertos en el tema nada más vamos a tocar dos rasgos por ahí y uno es el tema del financiamiento se necesita poco o mucho financiamiento para poder emprender creo que es uno de los principales obstáculos pero finalmente creo que hoy en día tenemos muchas opciones para emprender que se puede elegir de diferentes tipos de negocios el punto nada más es empezar y voltear a ver las oportunidades pero como en este contexto las mujeres podemos detectar esas oportunidades y los principales retos con los que debemos de trabajar las mujeres para empezar a generar empleos y por qué no también expandir nuestros negocios en el momento y una sugerencia siempre que se nos da cuando ya nos metemos mucho a este tema o hemos emprendido varios negocios y nos hemos dejado es empezar a identificar para qué somos buenos identificar nuestros dones y talentos para qué actividades en cuáles actividades me siento cómoda y en lo que principalmente voy a poder aguantar más esos obstáculos como emprendedora que siempre tenemos que saber que vamos a estar en ese contexto flexibilidad de horarios y espacios para trabajar a las mujeres el principal reto yo creo que es este hemos tomado muchas a lo mejor muchas características de las mujeres emprendedoras y pocas tocan este tema esa flexibilidad y horarios para trabajar hoy en día las empresas nos contratan con ciertos horarios y la verdad a veces no tenemos la oportunidad de poder emprender cuando lo tenemos que hacer porque a lo mejor el ingreso que tenemos no es suficiente para pagar los gastos básicos en el lugar el delegar las tareas también como mujeres se nos dificulta bastante y es un reto para las mujeres poder contrarrestar este punto aprender constantemente siempre seas profesionista o no tienes que estar aprendiendo diferentes situaciones o actividades que tengas que tener en tu negocio y un punto muy importante y yo creo que es eliminar bloqueos mentales pero rápidamente es conocer historias de mujeres emprendedoras mujeres que ya hayan hecho las cosas pero principalmente darte cuenta que no es difícil y que a veces le das vuelta al mismo asunto y no puedes saber por dónde empezar y cuando ya te acercas mucho a estas redes de mujeres a estas asociaciones que a veces ahorita desde las organizaciones civiles están haciendo hay mucho contexto y hay muchas cosas que aprender cuando finalmente por una falta de creatividad de idea o no saber no empezar nos limitamos pero aquí tenemos una pregunta ¿cómo en este proceso de introspección de sensibilidad de vulnerabilidad de la mujer que ya por años traemos arrastrando ¿cómo nos hacemos conscientes de esta realidad? de una realidad donde quizá vamos a tener poco o nulo apoyo del gobierno de políticas como ya lo mencionaban anteriormente ¿cómo podemos en este contexto generar las habilidades que requerimos para sobrevivir o mínimamente llevar este sustento como el maestro lo comentaba inicialmente ¿cómo las mujeres podemos emprender desde los diferentes roles y condiciones? aquí les voy a dar algunos ejemplos de lo que me ha tocado ver en los últimos años y sobre todo a raíz de esta pandemia también ¿de qué forma hemos emprendido desde los diferentes roles? inicialmente como ya se los comentaba emprendiendo desde la identificación de talentos yo tengo una experiencia yo soy del sur de Sonora con la etnia mayo y me he dado cuenta como cada vez más se organizan pequeños grupos de mujeres en elaborar alimentos y suministrar o dar ese servicio a las personas obviamente en tiempos de pandemia esto se ha visto muy limitado pero siempre hay cierta organización donde cada quien se enfoca a hacer para lo que es bueno alguien se enfoca a cocinar las demás se encargan de las finanzas obviamente porque es un punto muy importante y enseguida lo vamos a ver he visto también amas de casa que son buenas para la costura gente que es buena para bailar tocar instrumentos deportes y ofrece sus productos y servicios por medio de internet el mercado yo creo que de los pasteles de la repostería fue de los grandes ganadores en este tiempo y también se han podido vender en línea decoradoras de hogares ahora en esos espacios que hemos tenido que maximizar gente que sabe hablar en público y que hoy es una necesidad o a veces es un requisito para poder emprender cierto tipo de negocios asesoras de imagen fotógrafos que se dedicaban a eventos sociales que ahora tuvieron que innovar y usar ideas como para trabajar con los diferentes restaurantes y tomar fotografías ahora los alimentos que como todo lo estamos viendo en internet y en línea es un negocio que que cambió el chip a la gente que estaba haciendo tradicionalmente estos negocios herramientas tecnológicas creo en lo personal que todos los profesionistas debemos llevar nuestros negocios o nuestros servicios al internet todo lo que tenga que ver con celulares redes plataformas el e-commerce CRM para toda la gente que se dedique a la parte comercial es súper importante también hablamos de una sensibilidad al entorno que hay en nuestro entorno como podemos generar esa innovación y esa creatividad como podemos usar la tecnología y los avances y adaptarlos al mercado obviamente esta pandemia trajo un cambio en las cosas que el consumidor iba a necesitar y hay otras que vinieron a a reemplazar eso que antes se consumía y es la conceptualización principalmente del hogar cómo cambió todo esto arquitectos carpinteros aliándose para poder maximizar esos espacios y poder que las personas pudieran hacer deporte llevar la escuela en casa etcétera cómo también podemos emprender desde las relaciones que tenemos desde nuestra casa cómo empiezan los negocios a veces en el entorno familiar con los amigos y de lo único que ocupas es nada más de tu talento algo que necesites que creas que eres bueno hacer y empezar a partir de ahí ese emprendimiento para las mujeres estudiantes en lo personal creo que tienen una gran oportunidad este tiempo porque creo que tienen a la mano oportunidades pero si podemos tener la visión sea sama de casa o no si eres estudiante puedes saber que quizá en algún momento puedas tener una familia y te va a llegar todo este tema del tiempo del empleo que finalmente cada vez menos va a haber empleos remunerados pero sobre todo empleos duraderos y es lo que hemos visto en estos últimos tiempos antes de la pandemia lo que a mí me tocaba ver también eran mujeres profesionistas o no creo que desde mi punto de vista el tema del emprendimiento cuando tienes la capacidad de desarrollar habilidades no tienes que ser profesionista necesariamente pero yo veía como mujeres decidíamos emprender para tener más tiempo con la familia entonces como mujeres siempre nos está moviendo esa parte de la familia también una de las recomendaciones para todas las mujeres estudiantes es que emprendan sí o sí desde lo que están estudiando sea la carrera que sea ingeniería industrial desarrollo de tecnologías claro que son los ganadores grandes ganadores en este tiempo negocios internacionales por supuesto también administración de empresas contaduría esos contadores que nos pueden enseñar finanzas finanzas personales quizá como ponerle un precio al producto o servicio cuando eres un emprendedor y no sabes más de lo que de lo que haces aduanas logística derecho licenciados en economía todos creo que tenemos algo que enseñar y para esto también una recomendación es tener acercamiento con emprendedores y empresarios para poder escuchar esas historias que desde estudiantes muchos de ellos empezaron obviamente el conocimiento del apoyo en la tecnología del software libre donde no se requiere inversión para los estudiantes también esto es muy importante y es una recomendación para poder llevar sus negocios a plataforma y por último aprender a vender sus conocimientos y experiencia muchos estudiantes son muy buenos para dar asesorías física matemáticas álgebra idiomas enfermería y estos mismos conocimientos los pueden llevar a plataformas donde pueden hacer cursos y venderlos los hacen una vez y los cobran en el número de veces entonces ya un poco para terminar creo que finalmente la importancia en este tiempo para generar ingresos y poder generar también ingresos para otras personas es muy importante y el recurso tecnológico para emprender en cualquier situación también este desarrollo de habilidades que tienen que ver con el tema de inteligencia emocional toda la parte física y algo muy importante no es la salud porque seres humanos que en este momento no mantengamos la salud o la conservemos creo que si vamos a tener varias cosas ahí que hacer y lo más importante para eso es conservar la salud el tema de inteligencia la parte de las emociones y las competencias todo lo que tiene que ver con la parte de finanzas la parte operativa la parte de comercial que lo que tiene que ver con ventas que lo manejes súper bien y aparte la parte administrativa que se relaciona con los recursos humanos y por qué no un tema de liderazgo también pero en lo personal a todos los emprendedores a todos los que ya generan ingresos y pueden también crear más a personas ingresos la parte emocional es una de las determinantes la parte de finanzas e integrarse a redes de personas que ya estén emprendiendo y desde la licenciatura desde que estás estudiando creo que es muy importante reforzar esto y no dejarlo el sistema va a cambiar mientras tanto qué podemos hacer desde nuestros diferentes roles hay un pedagogo Ken Robinson creo que ya murió hace poco que si buscan un poco de la información de él es apasionado en temas de creatividad e ideas e innovación en el sistema educativo y él decía en una entrevista le preguntaban que si qué íbamos a hacer o pensaba que el sistema educativo iba a cambiar y él decía contestaba que sí que sí creía que iba a cambiar pero iba a tardar tiempo años pero desde este momento nosotros como personas y de todos nuestros roles en nuestra trinchera podríamos hacer diferentes cosas para que esto vaya cambiando el educador que está enfrente del joven que es en la primaria en la secundaria en la licenciatura sobre todo entonces esto es una gran enseñanza y soy participe de lo que dice Ken Robinson la habilidad de las relaciones humanas creo que el tema de la tecnología nos ha totalmente hecho olvidar de esta parte a veces no queremos ni hablar por teléfono todo por whatsapp creo que la habilidad de las relaciones humanas para un emprendedor o para todo todo el que quiera diversificar sus ingresos es súper importante la conexión con las personas el que no me dé miedo en esta parte donde me toca trabajar en la parte de la consultoría realmente a veces dices cómo voy a vender detrás de un tapabocas cómo me voy a acercar al cliente cómo voy a ir más allá de una relación por teléfono por whatsapp para tener relaciones duraderas y por último una sugerencia también en este tema es empezar de donde estás y complementarte con otros emprendedores que es lo que te va a dar la permanencia a muchos emprendedores nos tienen catalogados como que empezamos negocios los dejamos empezamos negocios los dejamos creo que no tienes que ser bueno para todo el tema de la tecnología es fundamental pero si ahorita estuviste en una generación donde no la manejabas y este cambio te agarró fuera de base pues creo que sí puede ser enfocarte para lo que eres bueno y dar ingresos o jugar a otros emprendedores que manejen este tipo de situación sobre todo el tema de la tecnología que es fundamental ahorita para lograr mayores ingresos esto es por el momento todo lo que les puedo compartir muchas gracias muchas gracias maestra Diana enseguida toma la palabra el doctor José María Ramos profesor del colegio para realizar unos comentarios sobre las opiniones vertidas en este seminario adelante doctor Ramos gracias Leticia muchas gracias rector Jesús Ruiz Barraza por esta invitación igualmente al doctor Alejandro Mugaray que por cuestión de agenda se tiene que retirar igualmente a la maestra Diana Cruz pues muy rápidamente sin duda alguna han sido dos presentaciones muy relevantes y que se complementan por una parte en el caso de la presentación del doctor Mugaray él nos hace ver los contextos de los retos los problemas que ha implicado para el país la industrialización sin duda alguna al igual como lo comentaba el profesor Ruiz Barraza ahí tenemos una agenda pendiente sobre todo porque lamentablemente el país no ha logrado los niveles de industrialización que se requieren pero sobre todo que lamentablemente a pesar del tratado libre comercio que suscribimos hace 26 años los niveles de desigualdades sociales y los problemas socioeconómicos se siguen agudizando de esa perspectiva el planteamiento que nos hace el profesor Mugaray va en el sentido de cómo construimos una nueva política industrial a partir de lo que representa el T-MEC y sobre todo algunas de sus oportunidades el otro elemento es cómo vamos a reducir los problemas de desigualdades sociales generados precisamente por la falta de políticas complementarias en la materia en segundo lugar cómo vamos a lograr lo que yo llamaría y que de alguna manera lo plantea el profesor Mugaray un nuevo contrato social desde la perspectiva de cómo generamos una alianza con el sector empresarial para comprometerlo con una agenda que tenga que ver con mayores empleos mayores ingresos salariales etcétera etcétera y aquí muy rápidamente les comparto una iniciativa que hace aproximadamente 15 años trabajó Lula en el caso de Brasil y que de alguna manera en un seminario que tuvimos esta mañana con el profesor Cayo Marini que es un destacado experto en gobernanza complementaba algún tipo de discusiones qué fue lo que hizo Brasil en su momento hace 15 años para disminuir los problemas de pobreza uno por una parte un poco lo que comentaba el profesor Mugaray incrementó el salario pero paralelamente al incremento del salario se incrementaron las capacidades digamos de aprendizaje de educación en este caso de la clase trabajadora se fortaleció el ingreso mínimo se crearon una serie de contralorías sociales para evitar en ese caso el dispendio pero sobre todo que sea en casos de corrupción particularmente en los ingresos canalizados a las comunidades y el otro elemento es que existe en el caso de Brasil y que yo creo que sería parte de un reto que se puede trabajar para el caso mexicano un modelo hasta cierto punto muy yo diría es un modelo muy vertical pero que tiene que ver con implementación en este caso de políticas públicas en materia de desarrollo que existan los suficientes recursos que se estén monitoreándose recursos que se están aplicando controles anticorrupción que existe rendición de cuentas es decir todo un esquema de coordinación y de planeación interinstitucional para el desarrollo yo creo que ese es el reto y esa es la oportunidad que puede representar para una nueva administración actual en turno ese tipo de iniciativas ¿por qué lo planteo esto? porque como de alguna manera lo planteaba el profesor Mungaray bueno pues aquí el problema es que necesitamos aumentar los niveles de empleo aumentar los niveles areales ¿por qué? porque tenemos una mano de obra limitada tenemos una necesidad de que los jóvenes egresados de las universidades tanto públicas como privados obtengan un empleo con pues con un cierta con ciertos o mejores ingresos pero el problema es que cada vez más las absorciones generadas por el sector público van a ser insuficientes entonces aquí entro a la segunda parte que me parece muy importante la reflexión que hace la maestra Elena Cruz porque ella lo que nos propone es ver bueno en función de este contexto en el cual tenemos enormes necesidades de mano de obra de capacitación de educación y que lamentablemente la pandemia generó una serie de problemas en la materia pero que contradictoriamente va a generar mayores desigualdades sociales ¿por qué? por la crisis que se va a haber desde ese punto de vista la propuesta de la maestra Elena Cruz me parece muy interesante y pertinente porque habla de cómo podemos emprender yo me quedaría con una idea más modesta cómo generamos una serie de iniciativas laborales inclusivas a título personal como ama de casa y ella lo sentó en el caso de las mujeres lo cual me parece muy importante porque lamentablemente es de los grupos sociales con mayor vulnerabilidad que se ve afectado por mayores desigualdades y que sin duda alguna tiene que tener un mayor protagonismo desde ese punto de vista cuáles son los principales elementos que hacen que se puedan que se puedan generar ese tipo de iniciativas yo me quedaría con dos que me parecen fundamentales es decir cómo yo como un profesionista que trabaje temas de contaduría de administración de empresas de contabilidad tengo una idea y esa idea o ese proyecto o esa iniciativa yo la puedo la puedo ofrecer como una ventaja como una fortaleza que los demás personas ya sea de mi familia de comunidad de mi entorno laboral la pueden aprovechar igualmente para otras áreas es decir el tema de cómo genero ideas cómo genero iniciativas cómo genero nuevas formas a partir de lo cual yo pueda vender ofrecer mis capacidades mis ventas en un contexto en donde hay necesidades en el entorno entonces yo creo que este tema de la generación de las ideas a partir de lo cual nace un tema que me parece central y que lo abordamos en la sesión pasada que es la economía creativa economía creativa tiene que ver en cómo a partir del talento de las ideas promovemos innovación promovemos nuevas formas que generan también una de las preocupaciones del profesor Mungaray generemos mayor productividad mayor empleo mejor calidad de empleo mejores salarios y que esto de alguna manera beneficie en este caso la propia economía y en ese sentido por ejemplo tenemos países como Colombia que cerca del 40 o 50% de su actividad tiene que ver con la economía creativa entonces el otro componente que me parece central y yo creo que ahora ha sido un factor que cada vez más se está visibilizando es el tema de la tecnología es decir los temas tecnológicos el uso de las plataformas digitales el uso del celular con todas las ventajas que ello nos que ello nos proporciona sin duda alguna es una opción muy importante para que nuestros jóvenes profesionistas nuestros jóvenes estudiantes que pasan cerca de 5 o 6 horas en el celular bueno pues puedan generar una forma en la cual puedan vender pueden ofrecer sus distintas habilidades desde el estudiante que ha aprendido chino que ha aprendido japonés desde la enfermera que sabe dar una serie de consejos para adultos mayores etcétera etcétera entonces yo creo que aquí el desafío el gran reto es como el sector educativo de nuestro estado o a nivel nacional se involucra cada vez más en este tipo de iniciativas que tienen que ver con nuevas formas de generar autoempleo de autogestionarse pero también en la medida en que tú estás contribuyendo a disminuir esas desigualdades en este caso sociales ¿por qué? porque están afectando en este caso a grupos vulnerables entonces sin duda alguna estas dos presentaciones se logran complementar pero sobre todo que nos dan iniciativas nos dan alternativas nos dan rutas a partir de las cuales podemos fortalecer el empleo pero sobre todo que podemos generar un valor público que sin duda alguna es lo más importante muchas gracias muchas gracias doctor Ramos en este momento abrimos un espacio de preguntas y respuestas para que nuestros invitados profundicen en el tema o aclaren inquietudes una de las alumnas Jessica Palafox pregunta ¿qué pasa cuando una mujer debe atender a su familia? ¿es válido llevarse a los niños al lugar del trabajo? a ver ¿me puede repetir consideran? otras no pero ya tendría mucho que ver con las con las políticas y es uno de los principales a veces obstáculos ¿no? para nosotros como mujeres ¿no? y más en este tiempo muy bien otra otro de los alumnos obieta Torres pregunta como jóvenes ¿cómo encontramos el momento perfecto para emprender? en lo que a mí me corresponde lo que yo he visto es casi siempre iniciamos con una necesidad casi la mayor parte de emprendedores que al menos yo conozco ¿no? lo que me ha tocado y como jóvenes yo creo que también independientemente si estás en un entorno familiar todavía en casa o independientes la mayor parte ahorita de los jóvenes estudiantes también trabajan ¿no? porque quizás son independientes quieren viajar quieren tener otros otros ingresos y ellos mismos buscan por dónde por dónde obtenerlos ¿no? con aquellas cosas que les gusta hacer o estas opciones que ya mencionábamos antes muy bien gracias Gladys Rivera pregunta debido a la situación actual que enfrentamos ¿es buena idea emprender? desde mi punto de vista es el mejor momento para emprender considerando cada una de las propuestas de las cosas que ya platicamos cada ahora sí que cada cabeza es el mundo cada persona pensamos diferentes y tenemos diferentes situaciones obviamente ¿no? pero desde mi punto de vista en este momento es el mejor momento para hacerlo Yoreley Villafana pregunta ¿algún consejo para no desmotivarse al momento de emprender? y una segunda pregunta ligada dice ¿cómo perder el miedo a la incertidumbre al momento de emprender? yo creo que la incertidumbre la vas a ir perdiendo en la medida que tomas la decisión y empiezas ¿no? porque cuando lo que me ha tocado vivir la acción va a ser la que te va a va a dar la pauta para seguir ¿no? en este caso en el tema de incertidumbre la incertidumbre también baja cuando ves otros negocios en el mismo contexto que estás emprendiendo y ves de qué forma le han hecho y les ha dado resultado entonces en este punto creo que es una forma muy práctica sumado a las experiencias de otras personas que emprendan en los mismos negocios para bajar y disminuir un poco la incertidumbre tengo una pregunta más de nuevo Obed Torres cuestiona ¿cómo promover el consumo de productos mexicanos y que sea eficaz? productos mexicanos ¿te refería a en general? ¿alguna? de manera general no no especifica en algún artículo pues esto tiene que ver con los mercados específicamente los mercados a los que te vas a enfocar regularmente los productos mexicanos no soy experta en el tema pero se da mucho en el tema del turismo que es donde mayormente se promueven ese tipo de productos pero sin lugar a duda con un identificando un nicho de mercado para los que son expertos en esta área si hay una gran oportunidad de hacerlo ok muchas gracias maestra Diana gracias a continuación toma la palabra el maestro Jesús Ruiz Barraza rector de la Universidad de Tijuana para la clausura de este seminario adelante maestro creo que hay ahí un un problema con la la transmisión del el profesor no sé si va a tomar la palabra el doctor José María Ramos por favor si simplemente para complementar algunas de las de las interrogantes que planteaban los alumnos efectivamente yo creo que una de las preocupaciones al momento de que se inician este tipo de proyectos es el temor el miedo la incertidumbre la zozobra y aquí pues el desafío es cómo lo logramos controlar es decir cómo al momento de iniciar determinados proyectos iniciativas pues obviamente que van a existir problemas pero aquí el desafío yo lo pondría en una gran capacidad de autogestión gestión emocional gestión de precisamente de cómo podemos reducir ese tipo de factores ahora bien el otro tema es que efectivamente a diferencia del varón creo que las mujeres tienen mayores mayores problemas precisamente por una serie de factores que suceden en nuestros entornos familiares pero finalmente el gran reto de la política pública o de la propia política de las personas que han salido adelante es que como lo comentaba la maestra Diana Cruz pues implica todo un proyecto de resiliencia personal es decir cómo me motivo mi automotivo para salir adelante en función de las adversidades pero sobre todo a partir de identificar unas fortalezas comentábamos en un momento con la profesión Diana Cruz que uno de los de los sectores o grupos que ha salido beneficiado con la pandemia fue todas las personas sobre todo mujeres que se dedicaron a la venta de pasteles entonces ese es un ejemplo sencillo específico a partir del cual genero una serie de beneficios nosotros conocemos en diferentes lugares como a partir de iniciativas por ejemplo de restaurantes pequeños de laboratorios culturales es decir hay infinidad de actividades que tienen que ver con nuestro con nuestro contexto sociocultural y que a partir de ello podemos identificar una serie de logros aquí el reto el desafío es cómo logramos identificar esas iniciativas esas fortalezas y sobre todo lo que yo llamo esa sensibilidad personal para identificar ese tipo de fortalezas que nos van a permitir lograr esas iniciativas de las cuales estamos hablando Algo adicional para complementar ese tema de la pregunta del miedo y de la incertidumbre yo creo que también el entorno con qué personas te estás relacionando tiene mucho que ver si eres una persona que eres estudiante siempre vas a estar influenciado por tu entorno que la gente te critique que diga que está mal yo creo que un emprendedor cuando empiezas tienes que estar consciente y poner esta práctica de que la gente te va a señalar te va a criticar o si estás en la licenciatura se pueden burlar de ti hay muchas condiciones que hoy en día sucede para que este miedo o esta inseguridad a la hora de emprender nos llegue y también otra cosa como emprendedor una característica o algo que yo puedo sugerir es que vas a empezar negocios y a lo mejor no va a ser el que vas a desarrollar y la que vas a generar empleos porque muchas veces empezamos negocios con incertidumbre con inseguridad o encontramos otro de tendencia y el la gran el gran reto del emprendedor es sobreponerse de estas de estas situaciones donde quizá vas a tener que dejar un negocio y empezar otro ¿no? es uno de los puntos como como emprendedor o como mujer que les puedo compartir ¿no? para disminuir ese tema del miedo y del incertidumbre bien ya logramos restablecer la conexión con el maestro Jesús Ruiz Barlaza profesor si tiene algunos comentarios sobre lo que estuvimos opinando aquí en este seminario pues ha sido un seminario riquísimo la verdad con brillantes exposiciones parte de la maestra de la brillante maestra que nos ha traído sus experiencias en el terreno de la innovación el maestro que es rector de la Universidad de Baja California de Galdi Mugaray y desde luego de José María Ramos que es maestro del poder que nos asesora en todas estas conferencias seminarios que traen es lógico lo primero que tiene que hacer es el emprendedor tiene que ser una persona valiente una persona valiente una persona que se tiene que lanzar y con la seguridad de que va a triunfar lanzarse no a una simple aventura por ejemplo Tijuana se han hecho populares unos muchachos que se organizaron para hacer tortillas sonorenses por cierto y están siendo muy exitosos otras chicas se han organizado para ofrecerles a las señoras que no salen de sus casas ir a comprarles al mercado sus cosas y tienen ya una lista de clientes y a veces no se da nada y reclutan a otra amiga para que les ayude y se va ampliando desde luego que hay emprendedurías mucho más importantes mucho más sólidas pero para todas se necesita valentía y sobre todo no pensar que te vas a gastar todos los días lo que ganaste sino que vas a ahorrar porque el emprendimiento significa un desafío y a la vez también una vocación empresarial no puedes simplemente emprender un negocio pensando en que vas a pasar el rato que vas a ganar algo el chiste del negocio es no comerse las utilidades otro día sino reinvertirlas para que el negocio se haga más grande el CUT inició con 7 alumnos de Derecho y con 15 alumnos de Psicología y tuvimos la suerte de llegar con un programa innovador y pronto nos expandimos llegamos a Sonora llegamos a Baja California Sur y hemos tenido éxito pero a partir de que no teníamos nada salvo la oportunidad de una utilidad que tuvimos cuando nos metimos a Bienes Raíces pudimos comprar un edificio abandonado que estaba ahí debajo del CUT exactamente del edificio grande cuando entra uno un edificio abandonado por unos profesores que habían emprendido una secundaria particular cuando se abrió la secundaria junto a la Casa de la Cultura pues ya no tuvieron alumnos y tuvieron que cerrar compramos el edificio y emprendimos es decir hay que tener valentía hay que tener muchas ganas de salir adelante a veces hay que tomar decisiones difíciles por ejemplo fui nombrado director general de Produxa que administra todos los bienes del río pero en el momento en que me dijeron que no podía emprender mi programa de desarrollar la segunda etapa con las mismas características de urbanización que tiene la primera etapa dije no sé porque no aceptas esto es algo que te están mandando desde la presidencia de la república no acepto no acepto porque yo tengo un programa y quiero hacerlo tienes problemas económicos y es que no aceptas un trabajo que todo el mundo estaría tirándose un clavo por él y les preocupa que tenga problemas económicos pues ayúdenme a resolverlo hasta que hice un fraccionamiento de una señora de Rosarito que me ha pedido y yo se lo administre y me van a decir que nunca he administrado fraccionamientos pues sí, no es cierto que no he administrado fraccionamientos también nunca había sido director de una preparatoria y la preparatoria Lázaro la tomé y la convertí en una gran preparatoria y que nunca había sabido de poner pisos en las calles y me nombraban en promotora y construí 52 kilómetros de calles de los cañones de Tijuana y la tijuana de las inundaciones que se daban cada año es cosa de creatividad es cosa de tener ganas de hacer las actividades que se le van presentando a uno menos las que sean delincuencia las que sean morales con ética sobre todo con ética y con ganas de estar ahí pendiente uno entre la gente yo les saludo con mucho gusto les agradezco mucho su participación al doctor Mungaray mi respeto en mi admiración por su sabiduría al maestro José María Ramos por su simple diligencia en apoyar a la universidad a la maestra sonorense baja californiana brillante promotora metida en lo que yo estoy de alguna manera también metido que es el desarrollo inmobiliario creo que tengo nueve años quince años bloqueado por el ayuntamiento de Tijuana y no crean que la cual porque es de Morena y el profesor Barraza amigo el presidente me está tratando bien me está tratando peor que ninguno la realidad me está impidiendo poder desarrollar el fraccionamiento que tengo ahí parado en Tijuana para producir dinero y poder comprar terrenos que están abajo para hacer un gran estacionamiento de dos pisos poner ahí un auditorio de básquetbol cerrado tengo ochenta años pero tengo sueños tengo ganas de hacer cosas todavía hay que tener ganas y valentía eso está claro los saludo con mucho afecto a todos los estudiantes les deseo mucho éxito y les auguro un gran futuro hoy tenemos una reunión de coerpes y yo resumí que ya estamos trabajando que ya estamos organizados que ya estábamos listos que no estamos esperando que nos dieran lineamientos que entendimos los lineamientos que tuvieron la Secretaría de Educación y rápidamente los desarrollamos y aprovecho para agradecerle a Jenny Mamaconejo vicerectora de la universidad por la forma brillante como está conduciendo el trabajo en la universidad mucho gusto felicidades mucho éxito y de alguna manera tener una reunión presencial daros un abrazo y daros una compra de vino muchas gracias encantado a nombre de la universidad de Tijuana agradecemos la participación de nuestros invitados especiales en este seminario de igual manera agradecemos también a las personas que nos acompañaron hasta el final de esta transmisión buen día para todos y todas gracias muchas gracias hasta luego adiós adiós